10 remedios para el hipo Es una contracción espamódica del diaframa y músculos intercostales respiratorios y es causado por comida muy condimentada, comer de forma rápida, bebidas frías, aire frío, emociones intensas, nerviosismo, fumar. El hipo puede ser agudo, transitorio o benigno cuando dura menos de 48 horas. Algunos remedios populares para combatirlo son los siguientes 1. Ingerir una cucharadita de azúcar normal seca 2. Agarrar la lengua con el pulgar y el índice mediante un pañuelo y tirar ligeramente hacia afuera 3. Ingerir un poco de hielo triturado 4. Asustar ligeramente a la persona que tiene el hipo 5. Mantener un trozo de hielo durante un minuto junto a la nuez de Adán 6. Tomar tres sorbos de agua En el primer sorbo decir en voz alta, hipo de Dios En el segundo, San Pedro me lo dio Y en el tercero, ya se me quitó 7. Hundir el dedo en la boca del estómago Mientras se cuenta hasta 60 8. Elaborar una infusión a base de una pizca de menta, piperina, una pizca de toronjil y una taza de agua Impregnar un terrón de azúcar en zumo de limón y disuélvalo en la boca si el hipo lo ha tomado de improviso 9. Preparar una infusión con una pizca de menta y otra de melisa Endulzar con miel y tomar 10. Tomar un vaso de agua de un solo trago Amigos, esperamos que estos remedios te hayan sido de utilidad Recuerda puntuar, comentar y compartir Gracias